Aquí me tienes, pa' que soy bueno Por ahí me dicen que te urge que hablemos Ya no te cuentas y no contesto Es porque ya no queda nada de lo nuestro Tú lo dijiste, necesito tiempo No sé qué está pasando con mis sentimientos ¿Qué sucedió? ¿Ahora qué quieres? ¿Querías tiempo? Pues ya lo tienes Que solo estabas confundida Que querías volver con él pa' comprobar ¿Quién era el hombre de tu vida? ¿Qué facilita la querías? ¿A poco crees que iba a esperar a que la niña Decidiera lo que haría? ¿Y qué hora estás arrepentida? Te diste cuenta que con él ya no sentiste Lo que conmigo sentías Llegas tarde, mamacita Porque yo corrí a sus brazos otra vez ¿Y qué crees? Yo sí la amo todavía ¡Nos no sentiste! ¡Nos no sentiste! ¡Nos no sentiste! ¿Por qué no sentiste?